Gracias por ver el video Seguimos en nuestro pequeño repaso de funciones Voy a volver a escribir las definiciones de función par en bar Porque si son cosas que vamos a estar usando Entonces, definición F es una función que va de A en B Entonces Vemos que F es par Si F de X es igual a F de menos X Entonces Aquí recuerden que nuestros signos En geometría principalmente Nos están hablando de reflexiones Entonces En este caso Cuando estamos trabajando El menos De lo que estamos evaluando En realidad Pues si es que tenemos aquí nuestro X Acá tenemos nuestro menos X Pero En realidad lo que nos está representando Es la reflexión Que hay en este punto Sobre el eje Y Entonces es este efecto De que estoy doblando Nuestro plano cartuciano Esa es nuestra primera definición La segunda Es Diremos que F es impar ¿Sí? Entonces Aquí vamos a obtener dos reflexiones Con los dos ejes Primero vamos a reflejar Con respecto A nuestro Eje Y Como lo hicimos en el caso anterior Y después lo vamos a reflejar Con respecto Al eje X ¿Sí? Que es este signo ¿Sí? Entonces si lo vemos por puntos O sea Aquí yo tengo Este punto En realidad La distancia que hay De aquí A nuestro A nuestro Eje Y Con una recta perpendicular Tiene que ser la misma En el otro sentido Y al mismo tiempo O sea Esta distancia La misma que esta Y esta distancia Va a ser la misma Que esta Entonces Es aquí donde estamos Trabajando Estas Estas reflexiones Entonces Nada más Entonces Este recordatorio De funciones Pares e impares También estuvimos Trabajando Un poquito De la imagen Entonces Igual ¿No? Sea F Una función Que va de A en B Entonces La imagen De F Es el conjunto De puntos Este de A Tal que Bueno Que está en B Tal que A Está en B ¿Sí? Entonces Esa fue nuestra Hace que Recordamos Lo que es la imagen Y también Lo que es La gráfica De una función ¿Sí? Entonces Hicimos Algunos ejemplos Dibujamos Algunas gráficas Pero Aquí La observación Es que La gráfica De nuestra función Siempre va Digamos Sale de una dimensión Si estamos hablando De R Porque La gráfica De una función Es un subconjunto De nuestro producto Cartesiano Pues vamos a tener Que es A El elemento Que está En nuestro Dominio Y F De A ¿Sí? El elemento Que está En nuestra imagen Tal que A Está en A ¿Sí? Entonces Estas eran Las últimas Deficciones Que A Primero que A Está en A En la dimensión Que A Estará Sí Gracias Igual ahí Si notan Algunos errores Por Dislexia Siéntense Con la congencia De C ¿Va? Ok Entonces Ese es el pequeño Recordatorio De ayer Y vamos a Retomar Lo que son Las imágenes Directas ¿No? Imágenes directas E imágenes inversas Entonces Vamos a poner Un ejemplo Vamos a suponer ¿Sí? ¿Sí? ¿Alcanzan a ver Este X morado? Más o menos ¿Sí? Bueno Vamos a suponer Que tengo F Una función Que va de NR Y pues Y pues Vamos a suponer Una función Muy clásica X cuadrada ¿Sí? Entonces Si ustedes Les dicen X cuadrada ¿Qué es lo primero Que se imaginan? Se imaginan La parábola ¿No? Entonces Lo que se están imaginando Es la gráfica De la función La escuela secundaria Nos ayudó A recordar Que una U Es una parábola ¿No? Entonces Aquí tenemos Nuestra gráfica Entonces Vamos a poner Aquí nuestro conjunto De puntos ¿No? La gráfica De esta función F En realidad Van a ser Todos los X Y nuestra F De X Que es X cuadrada Tal que X Es un número Real ¿No? Ahí tenemos La descripción De nuestro conjunto De puntos De esa Parábola ¿Quién es la imagen? Son todos los reales positivos Son todos los reales positivos Con el cero Entonces lo podemos representar Como el intervalo Cero coma infinito ¿Vale? Ahora Voy a hacer un diagrama Y lo vamos a Relacionar Con nuestra gráfica De allá Un poquito Como lo hicimos ayer Este diagrama Tiene la finalidad De ver Cómo es Nuestra correspondencia De nuestros Dos conjuntos De nuestro Contradominio ¿Sí? Entonces Nuestra breve La correspondencia Nos está diciendo Que a cada número real Le voy a elevar Al cuadrado ¿Sí? De manera Inmediata Pues el cero Me lleva al cero Entonces aquí Lo que estoy haciendo Es aplicar Nuestra regla De correspondencia Entonces En realidad El cero Va al cero ¿No? Con esta fecha ¿No? Si yo tomo el uno Pues me lo lleva También al uno El uno Lo lleva al uno Al cuadrado Y así me voy Sucesivamente El dos Si aquí tengo Dos Tres Cuatro Lo lleva al cuadrado ¿No? Entonces así me voy ¿No? Con los negativos ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo lleva A la parte positiva Entonces El menos uno Lo lleva al uno Lo lleva al uno En realidad Todo lo que está aquí Que nos está representando Nuestro dominio Este Lo está llevando A justo el intervalo Cero como infinito Entonces Esto es un diagrama Y lo que tenemos acá Es nuestra gráfica Entonces La gran diferencia Es que cuando Tenemos nuestra gráfica Estamos en nuestro Producto cartesiano Es decir En este caso Este R cuadrada Y cada uno De estos puntos Si este es X0 Es X0 Coma X0 Al cuadrado ¿No? Entonces Es como Una diferencia Ahora Este A mí me gustaría Saber Por ejemplo ¿Cuál es la imagen Directa De Un subconjunto De mi dominio? Entonces Por decir algo Yo voy a decir Ah bueno Voy a agarrar Quiero saber La imagen Directa Del Menos 1 Cero Y 1 Ajá Entonces Como diagrama Yo puedo decir Ah bueno Pues me fijo En la regla De correspondencia La imagen Directa Del 0 Pues es con Quien está En correspondencia Con el contradominio El 0 O al 0 Entonces El primer elemento De acá Va a ser Un conjunto La imagen Del 0 Es el 0 La imagen Del 1 Es el 1 Lo voy a poner En orden Es el 1 Y la imagen Del menos 1 También es el 1 Que lo llevo acá Entonces Aquí pues en realidad Ustedes ya saben Que esto simplemente Va a ser el conjunto Que es el 0 Y el 1 Va? Entonces La imagen Directa También es un Conjunto Que pertenece Que es un subconjunto De nuestro Contradominio En este caso También los reales Nada más Me voy a fijar Los que están En correspondencia Por ejemplo Si yo digo ¿Cuál es la imagen Directa De todos Los reales? Bajo Esta función Todos los reales ¿A quién van? A los reales Positivos Y ceros Porque todos Estos que son Los negativos No están En correspondencia Entonces Aquí coincide Con la imagen Que es el intervalo 0 como infinito Que esto también Es un subconjunto ¿Sí? Ahora A veces los diagramas Nos ayudan A encontrar Esas imágenes O es suficiente Con las gráficas ¿Sí? Si yo quiero saber La imagen Directa De todos los reales Pues en realidad Me voy a fijar En el dominio Que es toda Esta recta Y me voy a fijar En quienes están En correspondencia Algo que nos explicaban Eran las rectas Este Verticales Y donde Ah bueno No es cierto Al revés Todas las rectas Horizontales Entonces por ejemplo Aquí No estoy interceptando Con la gráfica Entonces todo esto No está en la imagen ¿No? Pero a partir de Cuando x vale 0 Cuando y vale 0 Intercepta la gráfica En un punto Aquí Intercepten los puntos Eso quiere decir Que esta recta Ya igual a algo Pertenece A la imagen Entonces Son maneras Diferentes De ver La imagen Directa O la imagen De nuestra función A través de nuestra gráfica O el diagrama Cualquiera de las dos funciones Por ejemplo Si yo quiero saber Cuál es la imagen Directa Del intervalo Menos 1,1 Y es totalmente Diferente esta notación Aquí solamente Tengo tres números Aquí tengo una infinidad ¿No? Tantos como reales Entonces ¿Cuál es la imagen Directa De todo este intervalo? Del 0 al 1 Del 0 al 1 Ajá Lo podemos ver Si lo quieren ver Con el diagrama Aquí pueden decir Ah bueno Estoy agarrando Desde el menos 1 Entonces el ejercicio Que hicimos ayer Como la trayectoria De aquí Me voy a fijar Hasta el 1 Y todo esto Me fijó En sus imágenes Entonces me tomo El extremo Que es el menos 1 El menos 1 Yo sé Que va aquí Y todos los demás Siguen estando En correspondencia Con el intervalo A partir del 0 ¿No? Porque el 0 va al 0 ¿No? Entonces me fijan Todo lo moradito Ah bueno Van hasta aquí Perdón ¿Por qué? Entonces Me estoy fijando En el intervalo Menos 1,1 ¿No? Dominio Vamos a poner aquí Menos 1,0,1 Entonces el otro lado Es equivalente Menos 1,0,1 Entonces yo sé Que el menos 1 Lo llevo al 1 ¿No? Este Todos los que están aquí Están aquí ¿Estamos? Entonces van a estar Por acá Cuando llego al 0 Llego al 0 Y todos estos Siguen estando aquí abajo Algunos que coinciden Y el 1 Lo llevan al 1 ¿Sí? Entonces Imagen directa Este es un conjunto O es un subconjunto Del dominio Ajá Aquí tengo mi dominio El resultado Va a ser un conjunto Pero que va a estar En el contadomínio ¿Qué intervalo Me estoy tomando? ¿O está en correspondencia? Pues desde el 0 Hasta el 1 Entonces la imagen directa De este intervalo Es el intervalo 0,1 ¿Sí? Entonces La diferencia Entre la imagen directa De la imagen normal Es que la directa Siempre es un conjunto Del dominio Exactamente La imagen directa Siempre lo que van a poner aquí Va a ser un subconjunto Del dominio Que puede ser Todo el dominio Ajá Y aquí lo que les tiene que dar Pues es la imagen De la función Ajá Esa es la primera observación ¿Va? Entonces Eso que acabamos de hacer Todos estos tres Son imágenes directas Ahora Si estamos hablando Que nuestra función La estamos Este O la identificación De nuestras imágenes Vienen con nuestra función Así Pues también lo puedo Prototar por La imagen inversa ¿Sí? Entonces Como cuál es Eh Como va a ser nuestra notación Vamos a poner igual Nuestra f Como es inversa Vamos a tener nuestro Menos 1 ¿Sí? Y aquí Hay que tener mucho cuidado En no confundirlo Con la función inversa Esto es totalmente diferente La imagen inversa Siempre va a existir ¿No? La función inversa Lo siempre Entonces Vamos a tener Nuestros corchetes ¿Sí? Y adentro En lugar de poner Un subconjunto Del dominio Aquí vamos a poner Un subconjunto Del contradominio ¿Sí? Entonces por ejemplo Si yo agarro Y digo Bueno Voy a fijarme En el intervalo 0,1 Me tomo aquí El intervalo 0,1 Es el intervalo Que están en el contradominio Y me voy a fijar Con quienes están En correspondencia Del dominio ¿Sí? Voy a aprovechar Justamente aquí Que tenemos Estas líneas La imagen inversa Del 0,1 Pues es el intervalo Menos 1 A o ¿Estamos? ¿Cuál es la imagen Inversa? ¿Cuál es la imagen inversa? Del menos 1 Como me estoy preguntando Imagen inversa Me fijo En el elemento En el contradominio Que va a ser Este punto Y me digo ¿En quién está En correspondencia El menos 1? Nadie Con nadie ¿Sí? La imagen inversa Es un conjunto Entonces el conjunto Que no tiene elementos Es el vacío Entonces la imagen Inversa del menos 1 Es el vacío ¿Cuál es la imagen Inversa? De Menos infinito Hasta 0 Abierto El vacío ¿Sí? Porque nos estamos Tomando Todo este intervalo Hasta un poquito Antes de 0 Y todos estos elementos No están en correspondencia ¿Sí? Y de hecho coincide Con los elementos Que no están En la imagen De nuestra función Entonces si no están En la imagen No es que no existe Imagen inversa Más bien La imagen inversa Es vacío ¿Vale? Entonces Tanto la imagen Inversa Y directa Son Subconjuntos Del dominio Y contradominio Respectivamente ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Puedo borrar esto Y escribir las definiciones? Sí Ok Entonces Definición se hace una función que va de AL entonces uno si A' es un subconjunto de A entonces la imagen directa de A' es un subconjunto de B tal que entonces siempre que estemos denotando imágenes directas o inversas vamos a poner el nombre de nuestra función si es directa es la función tal cual y ponemos los colchetes y adentro nuestro conjunto en este caso es A' entonces es muy similar a la definición de la imagen lo único que va a cambiar es que nuestra A va a estar en un subconjunto muy específico entonces aquí van a ser todos los ejes de A' tal que A' pertenece a A' si queremos aquí a nutrir esta definición con un pequeño diagramita imagínense que aquí tenemos nuestra función aquí tenemos nuestro dominio A nuestro contradominio B y me estoy tomando un subconjunto llamado A' entonces la imagen directa es todo lo que va en correspondencia aquí este sería nuestro ¿es un subconjunto de B? del dominio un subconjunto de A ah no, no, no la imagen directa de A' es un subconjunto de B vale ahí está entonces nuestro diagrama la imagen directa sería esto entonces vamos en esta dirección entonces como como esa están alumbrando con una lámpara y solamente se fijan a donde está acá que no sale ahí está en esa dirección y la imagen inversa siguiendo la analogía de la lámpara pues lo que busca en esta lámpara ¿no? no, 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 no está la lámpara entonces segunda definición si B' es un subconjunto de B entonces la imagen inversa de B' es un subconjunto en este caso es de A tal que entonces igual escribimos el nombre de nuestra función ¿y cómo es una función? es una imagen inversa le vamos a poner el menos uno nuestros corchetes y adentro nuestro conjunto en este caso es B' entonces aquí van a ser todos los elementos de A todos los elementos que están en A tal que F de A pero en este A B' ¿ok? entonces igual si igual aquí como diagramita tenemos F entonces lo que nos vamos a tomar es un subconjunto de B' ¿sí? entonces lo que les decía a nosotros nos interesa es de dónde viene la luz ¿no? no es hacia dónde está alumbrando lo que tengo acá ese va a ser F a la menos uno de este referente ¿ok? entonces como observaciones la imagen inversa ah bueno la primera observación la imagen directa y la imagen inversa son ah no olviden esto pueden ser vacío pueden ser vacío pero no iba a describir otra cosa pero bueno dudas preguntas con imagen directa ¿no? 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 ¿qué edad es? es 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 bueno ¿ya habían visto máquinas directas inversas? ¿ya? ¿ya? ¿sí? es 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 este ok ¿tienen dudas con respecto a las definiciones de inyectiva sobre biyectiva? ¿la recordamos? sí ok este vale definiciones muchas definiciones en el de hoy espero que no eh sea f f una función de a en b una diremos bueno f es inyectiva si me tomo dos elementos que están en el dominio cuyas imágenes son iguales entonces esos dos elementos son los mismos ¿sí? entonces para ir recordando y un poquito agilizar un poco lo que quiero vamos a ver una proposición ¿va? entonces la función inyectiva recuerden que también se le conoce como funciones de uno a uno ¿sí? los diagramas clásicos tenemos acá nuestros diagramitas tenemos nuestros puntitos y entonces vamos a tener estas líneas ¿no? ahí se van eh uniendo y nuestro control al dominio puede haber elementos que nos tienen correspondencia ¿sí? eh ¿qué pasa con las imágenes inversas de los elementos de una función que es inyectiva? por ejemplo si yo tomo este puntito yo sé que tiene una única imagen inversa ¿sí? es decir la cardinalidad de la imagen inversa de este elemento es uno ¿sí? si me agarro cualquier otro también sigue siendo uno ¿va? todos los elementos del contradominio la cardinalidad de su imagen inversa es igual a uno ¿para todas las funciones inyectivas? ¿sí? ¿puedo borrar esa decisión? ¿sí? ¿dónde es? si es cierto lo que me están diciendo tendríamos una proposición que diría si F es inyectiva entonces la cardinalidad de la imagen directa de cualquier unitario de la imagen inversa es igual a si es cierto esa sería nuestra proposición entonces si es probadero ¿cómo sería la demostración? o un ejemplo o otra ¿cómo sería la demostración? ¿para qué? si suponemos que es diferente de uno entonces querría decir que hay al menos dos eso querría decir que si es distinto de uno entonces lo que ustedes pueden garantizar es que es para menos uno que no sé como no sé tiene A A' y quizá alguien más ¿no? no sabemos pero al menos hay otro al menos hay otro y luego ¿qué significa que está la imagen inversa? que F de A es igual a B y que F de A' es igual a B F de A es igual a B y F de A' también es igual a B ¿no? ¿y luego? ya podemos usar la definición de inyectividad ¿no? como es inyectiva entonces A es igual a A' ¿y luego? es una contradicción una contradicción ¿por qué? porque al hecho de que estamos diciendo que es distinto de uno estamos suponiendo que estos dos son distintos entonces estamos llegando a que son distintos en igual a la vez y no se puede ¿no? es un buen argumento ¿siempre que tengo una discusión inyectiva ¿esto siempre va a pasar? exacto aquí no se veían mis puntitos pero eso es una función inyectiva ¿no? sí ¿cuál es la imagen inversa de este punto? el vacío ¿no se tiene? bueno es vacía ¿sí? entonces la imagen inversa de este punto es vacía ¿entonces cuál es la cardinalidad del vacío? cero entonces esa proposición no es cierta es casi cierta es menor igual ¿sí? recuerden que la cardinalidad viene pues de los naturales yo los naturales considero desde el cero entonces el cero uno dos bla bla ¿sí? ahora ahorita escribimos esta otra forma de mozano ¿qué pasa con el regreso? ¿el regreso sería cierto? si la imagen ah bueno aquí todavía nos falta poner más ¿no? para toda B que está ahí ¿no? sí entonces si la cardinalidad de la imagen inversa de cualquier elemento del cuatro de mini es menor igual a uno ¿entonces es efectiva? sí suena que sí ¿verdad? ok entonces aquí tenemos una proposición entonces el superior es muy probable que ustedes ya hayan visto algunas equivalentes de funciones inyectivas vamos a ver esta imagen directa e inversa y vamos a recordar nada más los resultados de composición ¿no? entonces porque necesitamos esos resultados entonces bueno vamos a hacernos de manera ordenada ¿quieren que reescriba a la que nos mencionó su compañero por contraacción o quieren una prueba por directa? ok entonces vamos a suponer que reesinyectiva y vamos a demostrar justamente que la cardinalidad de la imagen inversa es menor a uno para toda ve que está en nuestro control ahí está ahora este como tengo para todos pues vamos a agarrar un elemento que sea entonces sea B un elemento que esté en B ¿sí? entonces tengo dos casos entonces primer caso B pertenece a la imagen de F y el segundo caso es que B no pertenezca a la imagen de F ¿sí? si B pertenece a la imagen de F este como F es inyectiva entonces existe un único A que esté en A tal que F de A es igual a B ¿sí? entonces esa unicidad justamente la tenemos por ser inyectiva ¿no? entonces esto quiere decir que la imagen inversa de B es igual al conjunto A y por tanto la cardinalidad de este conjunto es igual a B entonces es un menor igual nos hace falta la desigualdad de este si B no pertenece a la imagen de F lo que quiere decir es que no existe un elemento que esté en nuestro dominio tal que salud F de A sea igual a F de B como no existe en la imagen que esté en correspondencia entonces la imagen inversa del unitario del B es vacía ¿sí? por tanto la cardinalidad de F de nuestro de nuestra imagen inversa es igual a cero entonces por los dos casos estamos concluyendo que la cardinalidad de cualquier unitario de B es menor igual a uno para todo el elemento que está aquí ¿no? entonces ahí tenemos otra forma de demostrar nuestra proposición nuestra equivalencia con de forma directa ¿sí? entonces la otra demostración también está bien lo único que hacía le había falta agregar es justamente cuando no está en la imagen ¿no? ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿no? ok doki ¿cómo hacemos el regreso? vamos a suponer que la cardinalidad de F la menos uno de cualquier subconjunto de unitario es ¿no? por demostrar que esta salud es inyectiva ¿no? ¿por qué tendríamos que reescribirlo ¿no? o sea lo que tenemos que acabe lo reescribimos porque entonces existe una única tal que una única que pertenece a tal que va B y eso ponte con la disminución de inyectiva sí bueno sí este lo voy a escribir así sea A y A' que sean en los dominios tal que F de A es igual a F de A' tal cual vamos a usar nuestra definición ¿no? entonces lo que queremos demostrar es que A sea igual a A' ¿sí? entonces justamente como este por hipótesis por hipótesis la cardinalidad ah bueno como estamos diciendo que estos son iguales entonces está en la imagen como está en la imagen eso quiere decir que este estamos en este caso donde la cardinalidad de esto es igual a 1 entonces como la cardinalidad igual es igual a 1 eso quiere decir que ya es igual a son iguales ¿los que votaba? sí ok este vale vamos a volar aquí ok entonces estamos de acuerdo que estos son elementos que están en medio ¿sí? eso quiere decir que la imagen inversa del conjunto de FDA como estos dos son iguales estos dos también son iguales ¿sí? ahora como estos dos son iguales y estamos diciendo que la cardinalidad es 1 entonces por estrellita este bueno por estrellita la cardinalidad es 1 eso quiere decir que el conjunto que tiene A porque este va a ser igual a A y este es igual a A' estos dos son iguales ¿estamos de acuerdo? y como son iguales eso quiere decir dos conjuntos son iguales y solo se tienen los mismos elementos eso quiere decir que A es igual a A' por lo tanto F es inyectiva ¿sí? ahora aquí no sé si está causando confusión que puede ser pero este F es un elemento que está en B si lo quieren sustituir es como si agarraran este y dijeran ah bueno pues este es igual a un B entonces aquí es como si ustedes tomaran la imagen inversa de ese B ¿sí? ¿en quién está correspondiente ese B? ponese A por eso el conjunto de la imagen inversa de este B es A ¿sí? análogamente con este caso ¿sí? como estos son iguales estos son iguales los conjuntos son iguales y solo se tienen los mismos elementos entonces por lo tanto F es inyectiva ¿sí? ¿me quedan? ¿dudas? ¿preguntas? ¿commentarios? ¿qué es esto que está escrito al lado de FDA? ah está mal escrito pero decía esto pertenece a B ah gracias sí perdón abuso de la conmutatividad del significado de los símbolos pero bueno entonces esta pertenencia justamente me ayuda a a este guardar ¿no? a argumentarlo mejor ¿verdad? ¿algunas otras dudas? ¿preguntas? ay todavía nos falta mucho de recordar quiero acabar este ¿qué era? cuatro cinco cuatro cuatro bien este sobre bueno ya saben que una función biyectiva es una función sobre e inyectiva entonces vamos a ver nada más sobre entonces F es sobre si la imagen de F es igual a todo nuestro control dominio ¿va? entonces ¿qué resultados ustedes tendrían o deducen con la imagen directa o imagen inversa? aquí acabamos de tener una equivalencia las equivalencias nos ayudan bastante ¿no? ya si ustedes tienen una función inyectiva se pueden ir por la definición o que tiene inversa izquierda o que la carina de la ola entonces ya tienen diferentes formas de ver estos objetos ¿qué pasa con la función sobre? ¿qué podrían decir? ¿qué pasaría con la criminalidad de su imagen inversa? ¿qué es igual en la de A? ¿qué es igual en la de A? ah pero todo B ¿no? entonces eso eso es cierto pero eso es cierto junto para cualquier función la imagen inversa de todo el condominio siempre va a ser todo el dominio por ser función entonces si es una función sobre vamos a poner estos pujitos entonces ustedes saben que lo único que tiene que suceder es que todos los que estén acá estén en correspondencia ¿sí? vamos a hacer el mismo razonamiento que la función inyectiva que fue uno a uno me agarro el primer elemento ¿cuál es la cardinalidad de la imagen inversa de este punto? uno ¿cuál es la cardinalidad de la imagen inversa de este punto? dos ¿de este? dos y este uno ¿sí? ¿puede ser vacía? puede existir algún elemento que no esté en correspondencia pues no porque es sobre ¿no? eso quiere decir que la cardinalidad de la imagen inversa de cada uno de los elementos de nuestro contradominio va a ser al menos uno entonces la desigualdad se cambia entonces si tenemos esta desigualdad quiere decir que tenemos una función sobre ¿va? eso lo hacen ustedes de tres para darle un poquito de velocidad ya los voy a no vigilar quiero ver que me dé analítica bueno si lo pueden hacer sonas ustedes lo intentan va lo intentan si no sale bueno ya les pregunto pero si no les sale mañana lo hacemos ¿va? pero inténtenlo está fácil ok este ya casi es que quiero bueno y recordatorios no los voy a demostrar si tienen dudas en demostraciones a lo mejor le pido algo que les haga en ayuda al día pero también son pequeños problemas con respecto a equivalencias de las funciones sobre inyectiva ¿qué pasa si es inyectiva con la cardinalidad? es exactamente igual a uno entonces es el único caso donde va a ser igual a uno ¿va? ok teorema f es inyectiva si solo si tiene inversa izquierda f es sobre si solo si tiene inversa derecha i3 f es inyectiva si tiene inversa izquierda derecha y la inversa es un ¿va? entonces todos recuerden composiciones ¿verdad? ¿sí? ¿sí? sí ¿verdad? que sí ¿verdad? ok muy bien este hasta aquí acaba nuestro recordatorio de funciones ¿sí? y ahora sí nos vamos a ir con nuestra primera definición interesante este ¿por qué nos interesa hablar? ¿por qué me interesó recordar toda esta parte de funciones? porque lo primero que vamos a estar trabajando en este curso va a ser de qué manera vamos a estar transformando lo que van a ser subconjuntos en el plano cartesiano ¿sí? entonces a esas transformaciones nuestra definición formal van a ser funciones diyectivas ¿sí? entonces vamos a hacer un ejemplo con eso que no nos generó y mañana lo retomamos pero vamos a suponer que tengo un conjunto de dos elementos el 0 y el 1 ¿cuántas funciones yo puedo tener aquí? si yo quiero o sea voy a generar funciones entre ese mismo conjunto ¿sí? ¿cuántas funciones tengo un total? una infinidad no, no es una infinidad porque es un conjunto chiquito muy chiquito ¿cuántas funciones sí? ¿sí? ¿sí? ok estamos nuestra lluvia de ideas guiadas por la pregunta ¿cuántas funciones hay? entonces primer caso si yo tengo un conjunto de un solo elemento ¿cuántas funciones yo puedo formar ¿cuántas funciones una función? segundo caso tengo un conjunto de dos elementos ¿de qué manera yo los puedo ¿cuántas funciones puedo formar? pues es la manera en la que yo puedo relacionar ¿no? la primera quizá que todos vayan al 0 ¿sí? entonces tengo la función identidad 0 bueno identidad 0 lo hice todo mal exactamente 0 ¿no? ¿qué otro caso tendría? todos vayan al 1 que todos vayan al 1 entonces es la constante 1 ¿qué otra función tendría? que todos vayan al a sus correspondientes la identidad ¿no? ¿tengo otra función? sí el switch ¿no? voy a poner este 3 ¿va? ¿puedo tener otra? la vacía no va a ningún lado ok ok hay otra función ¿cuántas funciones tenemos en total? 4 4 ¿cuáles de ellas son billetivas? hay la 2 identidad tenemos tenemos ¿qué pasa si yo tengo ahora un conjunto de 3 9? 9 no serían 8 aquí tenemos en total son 4 funciones ¿no? ¿cuántas funciones hay en total? 4 funciones ¿cuántas funciones yo tendría? si tengo si tengo un conjunto de 3 elementos ¿no? 9 10 10 ¿quién da más? ¿quién da menos? ok vamos a dejarlo ahí para mañana si quisiera que piensen ¿cuántas funciones voy a tener en un conjunto de 3 elementos y cuántas de ellas van a ser billetivas? ¿sí? esas funciones que van a ser billetivas va a ser aquellas que les vamos a llamar transformación ¿sí? y hacia dónde vamos a transformar la transformación ¿va? ¿viste? 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 ¿viste?